Hola a todos, hoy voy a mostrar cómo instalar última versión de Adobe Reager, un programa para leer PDFs. Es fácil de bajar, instalar y usar. Para leer algunos archivos PDFs que bajan mucho en internet, hay que tener algún programa para leer estos archivos. Por eso abrimos buscador Google y ponemos Adobe. Y acá sale Adobe Reager. Y vamos al coro. Acá donde dice Get Adobe Comp de esta plataforma. Automáticamente se revisa, se revisa que está el sistema tuyo que es Windows 7, Windows 10 o algo. Acá tienes que desmarcar. Si ya tienes antivirus, desmarca esto, porque si no, te va a instalar algunos programas de publicidad también. Por ejemplo, para promocionar algún antivirus nuevo o algo. Por eso, toda esta casilla, si no quieres instalar, desmarca. A después instalar. Va a bajar el instalador online a tu computadora. Y a partir de ahí, se empieza la instalación. Ahí guardas donde quieres, por ejemplo, en descargas o en escritorio, donde usted quiere, puede guardar este archivo. Después, flechita. Mostrar en la carpeta. Y hace el doble clic sobre archivo. Ejecutar. Ya podemos cerrar y esperar hasta que ejecute instalación. Está descargando el instalador ya completo. Velocidad depende de su computadora y de velocidad de internet que estás usando. Puede tardar unos minutos, puede tardar varios minutos. Se descarga completamente y después empieza a instalarse. Acá dice instalando. Y tenemos que esperar hasta que aparece un icono en escritorio y ya el programa va a ser instalado. Ahí ya aparece un icono en escritorio y casi, casi se termina la instalación. Ahí terminó la instalación. Y ofrece iniciar Adobe Reager. Si no quiere iniciar ahora, puede desmarcar y terminar. Ya va a estar instalada. Va a saltar página de instalación otra vez. Pero serás no más. Y ya tenés instalado Adobe Reager para leer archivos PDF. Es siempre la última versión que tiene en este momento. Ahí está. Ahora, para abrir, hacemos doble clic. Ahora, para abrir, hacemos doble clic. Y ya está. Ahora, acá podemos cerrar esto. Pantallita, el programa ya está listo para usarse. Chao, hasta el próximo vídeo.